Este vídeo que quiero hacer es en base a casas bonitas de la ciudad de San Miguel. Casas que cuando he pasado por aquí manejando me hacen voltear la cabeza porque me parecen bonitas. Quiero compartirlas con ustedes. Comenzamos con esta casita. ¿Qué les parece? Y una de las casas que me inspiró a hacer este vídeo es una de estas. Miren que fachada más bonita. Esta es una de las terceras casas que me pareció muy bonita. Esta celeste. Tiene un estilo antiguo definitivamente. Esta casita color melón está bonita también. Esta casita rosa también está sencilla pero no sé, tal vez el color la hace muy bonita en mi opinión. Más clásico. Centro histórico de San Miguel. Esta casita verde, verdecita la acabo de ver. Creo que sí merece ponerla en la lista. Está bien pequeña pero el carácter que tiene y la hechura está bien bonita. Bien atractiva, en mi opinión. Esta es una de las casas que siempre me ha gustado desde muchísimos años atrás. Miren esta roja que está aquí. Miren esta roja que está aquí. Me parece una casa muy estilo contemporáneo y esa casa ya tiene años de estar aquí. Miren este modelo. Miren esta es otra que está muy bonita, esta pegada acá. No me bajo del carro porque aquí hay un tráfico excesivo y prefiero hacerlo aquí. Miren la comodidad de mi auto. Miren la comodidad de mi auto. Miren la belleza de mi auto. Miren la belleza de mi auto. Miren la belleza de mi auto. Esta es una casa que está ubicada a una cuadra de la casa donde me estoy quedando. La casa de mis papás. Esta casa según me cuenta un vecino, sus dueños viven en Estados Unidos, está una vez sola, desocupada. Pero viendo la casa está muy bonita en mi opinión. tiene un estilo muy pero muy bonito esta casa celeste la vi ayer apenas en la noche y bueno la voy a incluir en la lista también me parece bonita también agregamos al top también a esta casita a la orilla de la ruta militar este es un estilo muy tradicional aquí de san miguel creo que le llaman rancho tipo ranch con su corredor afuera casita tipo tradicional agregamos al top casas muy bonitas de san miguel esta es una casa con, en ingles se dice character creo que es estilo en español chau 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 Gracias por ver el video.